¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos en este momento trabajando en los 14 centros de evacuados que quedaron conformados anoche. Cerca de 1.400, un poco más de 1.400 personas durmieron en los centros evacuados. El último centro que se abrió fue en la base aérea de Santa Brígida, en un pabellón que pudimos trasladar 80 personas a dormir allá. Ya desayunaron en la misma base y están volviendo, son de la zona de Catonas. En este momento estamos trabajando en los 14 lugares. Gran parte de las familias volvieron a sus hogares, muchos volvieron a sus hogares para hacer las tareas de limpieza de la casa y poder volver con los chicos después del mediodía. Algunos centros están trabajando el almuerzo con todas las familias y seguramente se cierren después de la tarde. Y probablemente algunos lugares tengan, si hay gente que no puede volver todavía a sus casas por las condiciones sobre todo de limpieza de las mismas, las concentraremos ya, eso lo veremos llegar a la tarde, en uno o dos centros. Y se están desarrollando tareas de limpieza en todos los puentes del Arroyo a los Perros, en la zona de La Porteña se está drenando, en Los Molinos, en Cuartel Quinto, en Benito Juárez, allá en Manantiales. Digamos, hay varios lugares donde la gente de obras públicas, en aquellos lugares donde también se puede entrar con máquina pesada, están haciendo tareas de limpieza y de sangeo. En esos centros evacuados se están recibiendo elementos más que imprescindibles como alimentos no predecederos y ropa. Sí, se cubrió anoche las últimas entregas porque la cantidad de evacuados que hubo superó toda previsión, estuvimos hasta la una y media de la mañana distribuyendo, fue la última entrega, se hizo en la escuela 30 a la una de la mañana, así que estuvimos hasta tarde cubriendo todas las necesidades posibles de las personas más damnificadas que son los que tuvieron que dejar su vivienda, con colchones, frazadas para el centro de evacuados, la comida, ropa, pañales, es uno de los elementos más necesitados por las personas, por los pañales descartables se pierden rápido con el agua y hay mucha cantidad de chiquitos que tuvieron que ser evacuados. Artículos de limpieza, hubo equipos de médicos en algunos lugares fijos y en otros haciendo los rondines sanitarios, hay tres embarazadas que por distintos motivos fueron derivadas del hospital y algunos casos más también de algún tipo de patología, pero nada de gravedad. Eso anoche. Y lo que estamos trabajando ahora es, como decía recién, tratar de que las familias puedan volver a su hogar con el acompañamiento sobre todo de agua potable y artículos de limpieza, que es lo más necesario para poder poner en condiciones o en las mejores condiciones posibles sus viviendas y generando los relevamientos para en aquellas situaciones más drásticas también acompañar con algún otro tipo de insumos. Echeverry, hay muchas organizaciones sociales particulares que están recolectando donaciones. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay un centro único? ¿Hay que llevarlos directamente a los evacuados? Nosotros ayer durante todo el día y hoy tempranito también, insistíamos en dos cosas. Lo que son las... hay, bueno, como siempre muchísimas solidaridades de nuestro pueblo. Estamos concentrando tanto en bomberos como en la Universidad Nacional de Moreno que están generando, digamos, colectas y bueno, y desde ahí poder organizar lo que es la ayuda más que en los centros evacuados, en las situaciones puntuales o en las familias que van necesitándolo. Después hay muchas organizaciones que también están trabajando en el mismo sentido de generar colectas y juntando recursos para las personas que estuvieron más damnificadas. Lo que le proponemos es ponerse en contacto con la gente de defensa civil o de desarrollo social del municipio para poder ver cuáles son en cada uno de los barrios las organizaciones que están trabajando con las familias damnificadas y poder entonces hacer la ayuda en forma directa sin la intermediación de algún organismo nuestro. Nosotros lo que hacemos es interlazar aquella escuela o sociedad de fomento o agrupación o movimiento que está juntando recursos con aquella institución del barrio damnificado que es el que tiene contacto directo con los vecinos.